Los sistemas auditados basados en 8 o 10 personalizados en su ejecución y seguridad disponen de un nivel de seguridad, desempeño y tolerancia a fallos que lo hacen robustos, fiables y rápidos en su ejecución. Respecto al análisis del log de comunicaciones, analizando el tráfico existente entre el servidor de la base de datos central y sus comunicaciones, con el exterior y con ello comprobando a través de herramientas, principalmente SIEM, que son herramientas de control y gestión de log, para saber qué es lo que ocurre en toda esa información ingente que nos han proporcionado, comprobar si hay contenido malicioso que pueda vulnerar el correcto funcionamiento de la plataforma a auditar, se constata que el tráfico de red auditado no contiene ninguna actividad virus o malware detectada. con lo que no ha habido alteraciones en el funcionamiento del proceso electoral desde un punto de vista del código malicioso. El tercer análisis, que corresponde al análisis del software, el objetivo del análisis del software que corría, digamos, o que funcionaba en las estaciones de votación, era determinar si este ejecutaba alguna función o tarea más allá de las necesarias para sus funciones de proveedor de servicio de la votación automatizada. Dicho análisis concluye que el sistema impide la realización de tareas maliciosas y además determina un resultado positivo en cuanto al desempeño de sus funciones normales como estación de votación. Se comprobó que el código fuente no puede alterar los resultados o intentar conectar a las personas con sus votos e identificar por quién votó cada uno de los electores. Entonces, no hallándose indicio alguno de ello, todo el código fuente de manejo de datos hace lo que tiene que hacer y nada más. Y por último, el análisis de la base de datos. El análisis de la base de datos de los 390 equipos dividido en 13 tandas de 30 mesas cada una, porque así ha sido como hemos hecho la QS y la QS, hemos hecho tandas de 30 equipos.